Quique Osborne, hijo mayor de Bertín Osborne y Fabiola Martínez ha dado positivo en coronavirus. A sus 13 años, el joven se encuentra confinado en casa acompañado de sus padres a la espera del tan ansiado resultado negativo. Ha llegado el corona a nuestras vidas, así anunciaba la noticia. Afortunadamente, tal y como ha detallado Fabiola a través de Instagram, Quique es asintomático. Se encuentra bien. Y expone su deseo, Dios quiera que siga así hasta que todo pase. No hay que olvidar que aunque en los últimos tiempos el estado de salud del joven ha mejorado, se trata de un paciente de riesgo. Después de tanto protegernos, cuidarnos, aislarnos y hacer todo lo que nos indicaban hacer, lo hemos pillado, explicaba la exmodelo venezolana con resignación en sus stories. Con este virus hemos de aprender a convivir como nos ha pasado con muchas otras enfermedades a lo largo de la historia y esta va a ser una más de la que habremos aprendido, manifiesta con evidente tranquilidad. Después, haciendo gala de su gran sentido del humor compartía un vídeo de su primogénito y relataba en tono jocoso, he aquí el foco de la cuestión. Pero ahí está el campeón, fuerte como un toro. Y bueno, pues, esperando que pasen los días indicados de la cuarentena y ver cómo va evolucionando. ¿Qué pasa si Kike cogiera el coronavirus siempre ha sido un gran temor para el matrimonio dadas las circunstancias de su salud? Así lo desvelaba el propio Bertín en una entrevista que concedía hace apenas una semana a la revista Hola, no he tenido miedo por mí, he tenido miedo por Kike, que es de mucho riesgo. Afortunadamente, todo está controlado y solo cabe esperar la cuarentena de rigor, eso sí, desde casa y sin visitas. Mucho ánimo familia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!